¿La podadora podría detener al tren de GTA? La podadora de Crazy Dave es tan poderosa que podría destruir 5 nokias nivel 2, podría despedazar 2 ejércitos de furros con armadura de diamante. Y es que es tal su poder que el mismísimo pueblo científico le ha hecho estudios para ver si sería capaz de matar a Shaggy si es que impactara con él. Dejándolo gravemente herido, pero no podría quitarle la vida, ya que solo el Chapulín o Cristo Rey son capaces de derrotar a Shaggy. Pero si la podadora fuera de lleno impactando con el tren, es posible que desestabilice el mapa, causando que Franklin termine en el mapa de Minecraft. Destruyendo por completo el tren y CJ tendría que ir a rescatarlo.